Hola, soy Nacho197, Mod Builder de Chile, y les tengo que explicar cómo poder entrar al servidor. Primero que nada, hay que instalar la versión 4G 1.12.2, y una vez que hay instalada esa versión, tienen que abrir el launcher y abres 4G 1.12.2. Y el único requisito es tener el Minecraft oficial que es comprado en Minecraft.net. Luego en el server de Discord puedes usar Bar Mods y el bot te va a dar un link para descargar los mods. Para entrar al server, tienes que seleccionar la opción multijugador. De ahí ya clica en añadir servidor y pones la IP que está apareciendo ahora mismo en pantalla. O también la puedes encontrar en nuestro servidor de Discord usando el comando barra IP o también mirando arriba de todo.